Señor Ruiz, nosotros seguimos limpiando y haciendo todo lo posible para que estos vertidos y estas personas estén donde tienen que estar, que es o en el CETI, los que tengan que estar y los que no, pues en su país o donde tengan que estar. El resto intentaremos quitar cada vez que lleguemos allí todo lo que encontremos, en colaboración, como le he dicho, con la Policía Local haciendo todo lo que puede, sabiendo hasta dónde tiene que llegar. Gracias por ver el video.